La relación de los habitantes del archipiélago con el Estado colombiano durante los últimos 100 años ha estado cargada de tensiones y reclamos por parte de la comunidad isleña, respecto al papel que ha jugado el gobierno nacional en las islas y al desconocimiento de este frente a la cultura reizal. La colombianización es ese acto mediante el cual el Estado históricamente y se puede hablar durante los últimos 100 años ha ingresado al archipiélago con todas unas políticas sistémicas para contrarrestar al fenómeno de la raizalidad en términos de quitarle a los raizales o obligarlos a abandonar su lengua, reemplazándoles la lengua, reemplazándole la religión, la religiosidad protestante por una católica y obligarlos a adquirir una educación y una cosmovisión cultural en términos de la colombianidad del continente y no desde la insularidad caribeña. Lo que la antropóloga Nina de Friedemann denominó como la colombianización de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se empezó a dar después de que en 1912 se le diera el grado de intendencia al archipiélago. Yo veía en una revista del tiempo por ejemplo donde dice claramente que para los líderes de Bogotá era un escándalo saber que el pueblo raizal hablaba inglés y era protestante. En aquella época el gobierno de Bogotá tenía temores por la reciente pérdida de Panamá, por ello buscó homogenizar a la población de la región insular con la continental, tratando de evitar la enseñanza del inglés en los colegios de San Andrés y Providencia, así como desdeñando el uso del creol, un inglés caribeño con entre un 7 y un 8% de vocablos de lenguas de pueblos del África Occidental. El creol es una cultura, el creol es un idioma, en el Caribe ya el idioma creol entra a los colegios, es la esencia misma del hombre caribeño. En 1928 Colombia fijó sus límites con Nicaragua por medio del tratado Esguerra Bárcenas. Se le cedió a la nación nicaragüense la costa de Mosquitia, que era parte del archipiélago y que dejó a muchas familias separadas en dos naciones diferentes. La segunda etapa de colombianización se dio con la creación del Puerto Libre por parte del gobierno de Rojas Pinilla en 1953, que permitía la entrada de productos sin aranceles, pero que también impulsó una urbanización indiscriminada de San Andrés, que ha llevado a que hoy la isla esté superpoblada, lo cual afecta sus recursos naturales. Ese proceso de colombianización llegado a tal nivel que hoy día los raizales solo en la isla de San Andrés, por ejemplo, solo ocupan alrededor del 50% del total del territorio y eso agregado de desplazamiento económico, de desplazamiento cultural, desplazamiento laboral, frente a esos nuevos migrantes o esa nueva población que ha llegado al archipiélago. El último gran descontento de los raizales con el gobierno colombiano se dio con el fallo de La Haya, que le quitó territorio marítimo al país para dárselo a Nicaragua. La gente de las islas no entiende cómo en el equipo negociador no hubo ningún raizal, puesto que estos son los que históricamente han usado estas aguas para sus cadenas de pesca. A pesar de que la Constitución del 91 reconoce a la población raizal como un grupo étnico, actualmente todavía falta mucho por avanzar para que el Estado Nacional se dé cuenta de que este grupo aporta desde su singularidad a una de las mayores riquezas de Colombia, el ser un país plurietnico y multicultural, que se nutre de sus diversos saberes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!